Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal de Sedega de Río Mar. Hoy el vídeo trata de cómo enchular, porque está de una, ya lo veis, de una interfaz muy espartana, nuestro Ardur. Vamos a, parafraseando, parafraseando la misma palabra que suele decir mucho nuestro amigo Yoyo, vamos a intentar meterle más colorinchis a esta interfaz tan espartana de Ardur. Como veis, estoy en el PC antiguo Linux Mint, 11 años de antigüedad, nos contemplan. Lo tenía arrancado porque estoy aún transcribiendo la última composición, como ya os comenté anteriormente, lo que sería el Michetas Dance. Y, por lo tanto, lo que voy a hacer es enchular este Ardur dentro de este viejísimo ya PC, que de momento para audio aún me vale, para pocas cosas más. Haciendo un inciso, os digo que OBS aquí pues va cuando quiere, también me da problemas. Y, de momento, con un ojo a lo que os estoy explicando y con el otro ojo en el otro monitor, por si me bloquea la grabación, porque ya me lo ha hecho tres veces. Pero, en fin, no me enrollo más. ¿Qué podemos hacer para enchular un poquito más? Aquí ya veis que he hecho alguna prueba, pero ahora vamos a irla cambiando. Primero vamos a ir por las cabeceras de pista. Nos ponemos aquí encima con el ratón, botón de la derecha, color. Y, como veis, este ya se lo he metido aquí, un color bastante, digamos, ¿veis cómo va cambiando? Bastante claro. Ahora podríamos pasarlo a azul oscuro. Y veis que nos cambia aquí el interior de la onda y también nos cambia el color de la cabecera de pista. Si nos vamos al mixer, ¿veis? Lo que quiero decir es que vamos a dejarla como estaba. Vamos a ver, es coger y arrastrar. Y voy a dejarla otra vez por aquí en lo más amarillo posible. Ahí está. Aceptar. ¿Veis? Ya me ha cambiado aquí en cabecera también. Ahora me voy al editor. Y tenemos lo que sería el formato de onda con el mismo color. En Podolsky. Podolsky. Perdón, Podolsky. Esto es una pista MIDI. Tengo un preset Podolsky, como veis aquí. Como podía haber tenido cualquier otro. A veces leemos aquí la cabecera de pista. Mira, esta pista es la pista Podolsky. No, es una pista MIDI. Pura y dura, como estáis viendo. Aparte, el VST, que os dé la gana cargar aquí. Pero vayamos por el Faera. Colors. ¿Veis? También puedo cambiar por aquí. Puedo dejarla en este tipo de pantalón tejano descolorido. ¿Veis? Ya me ha cambiado aquí. En el Mix me lo corrobora. Pero se acabó. No hay más. Aquí tenemos una región que no hay nada escrito. Pero veis, no cambia las notas. Las notas siguen en el color que tiene preestablecido. Los buses. Esto es un bus de audio y esto es un bus MIDI. Buses. Pues aquí vamos a mirar si se puede cambiar. Seguro que sí. ¿Veis? Lo podemos dejar, como es un bus de audio, pues dejarlo parecido, lo más parecido al color de audio. No hace falta que sea igual. Pero lo dejamos en este color cálido más clarito. Y así sabemos que estaría en consonancia con el audio. Esto lo vamos a poner otra vez como estaba. Así. Le habré dado sin querer aquí a Zoom. Vamos a ver. Mix. Ahí lo tenéis. Y ahora volvemos a Edit. Y este que es un bus MIDI. Colors. Pues veis, lo teníamos en color azul. Lo vamos a llevar al otro lado de los azules. ¿Por qué? Porque como el MIDI, el Podolsky, lo hemos escogido que esté dentro de los azules también. o parecido dentro de esta gama, pues al menos que se parezcan un poco. Y ahora, pues, lo que es cabecera de pista, poco podemos hacer más. Pero a mí lo que me gusta es tener contrastado esto. Por aquí nos valdría, como contraste, por encima de lo que es la parrilla esta, nos valdría. Pero aquí, veis, y además, si no marcas, no escoges una región, si las cojo aún queda algo de contraste. Pero si desmarco todo, queda poco contrastado. Aquí viene el kit de la cuestión. Escoger un color que nos contrastase o bien mirar de lograr, que aún no lo he logrado, que la región nos quedase un poquito más oscura. Pero en principio vamos a enchular ahora lo que sería la base de las pistas. La base, donde no hay nada, tanto de los buses como de las únicas dos pistas que hay. Y con esto tenemos que ir a editar, preferencias, colores. Veis, ya lo tenía aquí medio marcado. Y nos vamos arriba del todo. Y como veis, se puede colorear la tira de cosas dentro de Ardor. El 99% desconozco donde nos iría a parar los colores. Pero, por ejemplo, el Audiobus Base. El Audiobus Base, que es este color de aquí, como podéis ver, poco contrastado. Pues voy a escoger un color, qué sé yo, pues el Rudy este, por ejemplo. A ver qué tal. No, esto sería lo que concierne. ¿Ves? Todos los buses se me han metido del mismo color. Bueno, pues no, no quiero los buses de este color. Vamos a ver. Audiobus Base. Lo vamos a meter lo más negro posible. No queda muy oscuro, pero vamos. Como no se utilizan, encima me contrastan mejor las otras pistas. Vale, vamos a ver si soy capaz de encontrar el audio track. Ahí está. El audio track, pues mira, azul. Ya está. Y para mí esto ya queda bastante contrastado a la hora de meter aquí más, digamos, samplers o muestras. Vamos a ver si soy capaz de encontrar el MIDI track base. Creo que se llama así. Pues vamos por la M. Aquí tenemos todas las partes MIDI, MIDI track base. Y el MIDI track base, pues qué sé yo, lo podemos meter de un color... Color... El alert yellow. A ver qué pasa. Bueno. Me vale. Me vale según mi pobre... Mi pobre aparato o sentido de la vista. Pues ya me vale. Y luego ya hay una serie de más cosas que podemos aquí en... En colorear Ardur. Pero si os queréis que os diga la verdad, a mí me interesaba más. Meterme más en las pistas y en las cabeceras de pista. Y todo lo otro, pues ya es quizá ya más personal. Porque además habría que buscar realmente... Y además yo traducírmelo muchas cosas al español para ver realmente que no esté escogiendo por aquí un parámetro y esté cambiando de color una ventana que me saldrá de peras a uvas nada más. Audio automatización track fill. Esto serían las pistas de automatización que nos aparecen si ponemos, por ejemplo, un efecto en esta pista. Y vamos a ponerlo en un efecto en esta pista. Me voy aquí al fader. Le digo nuevo plugin. No sé si lo tendré en favoritos. Aquí tenemos el ambeo. Y si ahora quiero utilizarlo, es aquel famoso plugin para hacer paneos en tiempo real. Por ejemplo, me voy a automatización. Y me voy a procesor automático. Ambeo order. Y voy a tocar por el azimut. Que el azimut es esto de aquí. Veis, ya me aparece la pista de efectos. Aquí. Se me acaba de crear la pista de efectos del ambeo este. Si ahora me voy aquí y la quiero poner también en azul, voy a probar, me imagino que es esto, ¿eh? El audio automation track fill. Vamos a ver si es verdad en azul para contrastarla más. Pues no. Caca de la vaca para mí. No se me ha puesto. No sé si aquí sería... Ya digo, estamos en una pista de automatización de efectos. Pues si esta no es, pues tiene que estar este audio automatización, pues por otro lado. Vamos a ver si es, por ejemplo, un track. Track de efectos. Se me ocurre. Vamos a ver que no sea esta, pero esto es online, automatización online. Vamos a seguir poniendo ahora en azul. Soy bastante tozudo. De momento, no sé qué estoy tocando por aquí. Bueno, esto sería para empezar a escribir y automatizar. Nada. De momento, por aquí ya veis que hay cosas que o no las tengo yo demasiado claras o no vamos a ver ya poca cosa más. Edit point. Frame handler. Línea de ganancia. Que me parece que es esto de aquí. Es esto de aquí. Vamos a ver si es verdad. Azul. Pues de momento no estoy acertando ni una. Ni una. Pero bien, quería liar la parda, quería liar la parda para hacer ya para terminar el vídeo y así luego cada cual de vosotros y vosotras os lo personalicéis a vuestro gusto. Porque lo que yo he dejado por aquí es decir, hijo mío, tienes el gusto en cierto agujero de tu cuerpo, por decirlo de una manera así un poco fina. Pues nada, le digo restablecer lo predeterminado. Y aquí no ha pasado nada. Lo volvemos a tener igual que antes, excepto lo que serían las cabeceras de pistas que llevan su propia guerra de colores. Y amigas, amigos, eso es todo. Espero que tengáis ya trabajo o tarea para casa para personalizar, para meterle los colorinchis que queráis a vuestro querido Ardur y dejarlo de una manera muchísimo más alegre de lo que estamos viendo aquí por defecto. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en vuestra compañía, gracias por verme y hasta pronto. Adiós.